La Eterna Comedia Comedia que siempre se inicia, prosigue y termina Actor que viviera mi parte Entre bambalinas de angustia y maldad Comedia que surge entre risas La vida transcurre tranquila Amor que se lleva sin prisas Pero entre la calma hubo tempestad Actor que viviera mi parte No pude mirarte, me dejaste ciego Pusiste la venda piadosa Que siendo mentira Pareciera hermosa Actor olvidado en la farsa Fui como un comparsa En tu corazón Me voy Por la puerta escondida Bajando en mi vida Por siempre el telón Actor que viviera mi parte No pude mirarte, me dejaste ciego Pusiste la venda piadosa Que siendo mentira Que siendo mentira Pareciera hermosa Actor olvidado en la farsa Fui como un comparsa En tu corazón Me voy Por la puerta escondida Bajando en mi vida Por siempre el telón